Por un lado, existen ya soluciones o proyectos de inteligencia artificial, de ciencia de datos, que buscan que, por ejemplo, un sanatorio médico funcione mejor, que puedas entender si hay un turno que se va a cancelar y dárselo a otra persona. Todas esas cuestiones de optimización del sistema de salud, bueno, la tecnología de los datos va a ayudar un montón. De hecho, lo está haciendo ya, y la tendencia es que se use cada vez más. Ahora, lo que vos traés, esto de, por ejemplo, robots, es una cosa súper novedosa. Y si bien los robots existen hace mucho tiempo, la palabra robot es de 1920, digamos, y siempre vivimos robots en el mundo industrial, levantando cosas pesadas. También es importante decir que hay muchos flagelos nuevos que estamos viviendo en los últimos años. Por ejemplo, la cantidad de gente anciana que vive sola, que no elige vivir sola y está sola. Entonces, claro, yo investigando sobre esto encontré que hay varios proyectos. Por ejemplo, algunos que eran llamados por teléfono para tomar la pastilla. ¿Viste? Sistemas que hacen eso, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, entre un sistema que te llame a tal horario para que tomes la pastilla porque te la olvidaste, a tener en tu casa un Siri, Alexa, que te puedas hablar, interactuar. Claro, a que eso esté después en un mundo físico, que tengas un... Ya ahí, por ejemplo, estaba viendo con forma de dinosaurio, con forma de perritos, con formas divertidas y agradables para que la gente tenga una compañía, aunque sea artificial, que pueda estar, por ejemplo, monitoreando el ritmo cardíaco, si se cae y hay un ruido fuerte pueda disparar una alarma a una persona adulta. Esto no es un futuro, ya está pasando hoy, ¿no?